Temprano yo te buscaré Muy buenos días, queridos amigos, querida audiencia que nos están recibiendo a través de nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Luis y bueno, estoy aquí para compartir con ustedes esta bella mañana y este tiempo de devocional con la palabra de Dios y con oración, ¿sí? Sí, siempre estamos llegando a tu hogar con estas grabaciones, con estos videos no solamente para que lo puedas disfrutar vos, sino para que lo puedas compartir con algún amigo, con algún familiar que lo hagas extensivo y que pueda correr la palabra de Dios y la oración hay mucha gente necesitada y cuánto bien que nos hace cuando nos llega un video, nos llega una palabra, un aliento, un mensaje entonces te animo a que puedas ahí en este momento compartir este link de mañana te buscaré con tus familiares, con tus amigos, con la gente que tengas contacto y que también le puedas dar like para que esto quede grabado en tus anuncios anuncios, luego te aparezcan las notificaciones de nuestros videos, ¿sí? Bueno, bien, quería saludarte, quería que comiences bien el día hoy te voy a compartir una palabra del Señor Dios siempre tiene una... y cuánto necesitamos ser ministrados por el Señor así que bueno, ahora vamos a ir a unos minutitos donde yo te pido que no te ausentes sino que te quedes participando en este tiempo de alabanza y que vos mismo puedas practicar tu tiempo de auto-ministración de tu tiempo devocional ahí con Dios escuchando las alabanzas escuchando lo que los músicos están ahí dirigiendo y puedas ser parte también en la adoración, ¿sí? Así que bueno, te invito a que participes de este momento de adoración en la presencia del Señor y que luego que regresamos te puedas conectar ahí con tu Biblia o con tu celular para leer la palabra de Dios y yo deseo, es todo nuestro deseo de los que hacemos este devocional siempre de que Dios pueda bendecirte de que Dios pueda abrazarte con esta palabra direccionarte y el Señor pueda hacer su voluntad o de adoración, de alabanza luego que regresemos vamos a compartir una preciosa palabra del Señor adelante Eres mi respirar llenas todo en mí el más importante Jesús eres radiante y tu presencia me levanta una vez más tú eres todo todo para mí tú eres todo tú eres todo todo para mí Señor tú eres todo todo para mí nada 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 importa nada tu presencia tu presencia tu presencia tu eres todo todo para mí tú eres todo todo para mí Señor tú eres todo todo para mí todo para mí nada importa más tu presencia Dios muy bien queridos amigos estamos aquí entonces regresando conectándonos con ustedes a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia del Puente y queremos compartirte una palabra del Señor para esta mañana para este día que comienza y precisamente quisiera hablarte acerca de la oración y esta es una oración tan linda que vamos a leer ahora está en el capítulo 1 del libro de Neemías este libro llamado Las Memorias de Neemías nos refiere que tomó un desafío muy importante primero orar por sus hermanos que estaban en gran problema allí en Jerusalén estaban las puertas consumidas por el fuego los muros derribados había quedado todo esto luego de aquellos 70 años de cautividad babilónica hubo un regreso con Sorobabel luego con Edras y ahora está Neemías en esta parte tan importante que es reedificar los muros de la ciudad pero vamos a ver lo que Neemías ora y quiera Dios que porque cuántas ruinas hay ¿no? cuántas ruinas hay a nuestro alrededor cuántas cosas que están destruidas hay gente que iba durante años y su vida quizás está en ruinas quizás hay una familia que vos conozcas un amigo un vecino pero en cualquier lugar donde nos cruzamos hay tantas dificultades gente con tanta necesidad pero así como Neemías su nombre significa Jehová consuela y yo digo siempre qué buen nombre para alguien que es un restaurador el Señor consuela así como Dios hizo con Neemías ir a hacer con tu vida también levantarte como un restaurador como un reparador y acá vemos la oración que él hace y nos introduce en el capítulo uno de Neemías diciendo palabras de Neemías hijo de Acalías contención el mes de Quisleo en el año 20 estando yo en Susa capital del reino que vino Anani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén y me dijeron el remanente los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije te ruego Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo día y noche por los hijos de Israel tus siervos y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti si yo y la casa de mis padres hemos pecado en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos estatutos aguardate ahora que diste a Moisés tu siervo diciendo si vosotros pecares y yo dispersare por los pueblos pero si os volviereis a mi y guardare mi mandamiento y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fue extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre ellos pues son tus siervos y tu pueblo los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa te ruego que va esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de Aquilbaron porque yo servía de copero al rey es interesante ver la descripción que hay aquí acerca del mal en el que estaban pasando las familias allí en Jerusalén cuanta desolación cuanta tristeza porque si bien el el templo ya estaba siendo redificado y habían vuelto a los sacrificios y a la adoración pero eran vulnerables a sus enemigos porque las murallas de la ciudad estaban derribadas pero en medio de todo ese dolor en medio de todo ese caos Dios tiene un hombre y este hombre es Neemías y él se carga de ese dolor de la gente de la gente él ayuna hace duelo él llora pero no permite que esa carga que es tan grande que ese dolor que ese abatimiento lo lleve a deprimirse y ponerlo quizás en un lugar de paralizarlo porque es tan importante pensar que Dios no te va a poner una carga que nos pueda sobrellevar Dios no te va a dar algo más de así que lo mismo puedas soportar y sin duda este hombre de Dios tenía un corazón y tenía también un un poder en su vida que era el de accionar porque aunque él se se siente abatido por el problema él no muere con el problema él no se queda llorando y haciendo ahí un una fiesta de lástima vamos a decir diciendo bueno no se puede hacer nada sino que él inmediatamente que ve la necesidad él va a Dios y qué bueno que es en este día que a pesar de las dificultades que vos puedas ver a pesar de esas cosas que son desafíos grandes quizás en un matrimonio quizás en un hijo quizás en una enfermedad quizás en tu economía no sé en qué área puedas ver vos que hay cosas que están derribadas que están destruidas cosas que a veces decimos esto humanamente es imposible sin embargo este hombre pudo resolver esto llevándolo al lugar correcto llevándolo a la presencia de nuestro Dios y ese es el lugar donde se resuelven las cosas ese es el lugar donde Dios te preparó un trono de misericordia clamamos pronto socorro y pronto auxilio va a venir Dios contesta la oración y la Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho este hombre ha encontrado una necesidad pero ha encontrado un recurso que es la oración y la oración está cargada de una pasión cuando uno ve como él ora una intensidad de tal manera que él no está recriminando nada sino que él está hablando de lo que pasó con Dios y diciéndole la verdad Dios que es justo lo que lo que está pasando esto que fueron dispersados esto que nuestros enemigos vinieron y él reconoce que Dios es justo que Dios ha castigado a su pueblo aquellas palabras que habían dicho que habían sido hechas por el profeta Jeremías de los 70 años de la cautividad babilónica se cumplieron no solamente que fueron llevados en cautividad sino que no y llegaron para atacar a Israel atacar al pueblo de Dios destruyeron toda la ciudad destruyeron el templo y Nabucodonosor mandó que se llevaran aún los utensilios del templo no dejaron nada arruinaron todo y se lo llevaron cautivos pero ahora vemos a un hombre acá que va a Dios no a reclamarle nada sino a decirle de verdad que hemos pagado las consecuencias de nuestros pecados estamos pagando estamos cosechando lo que hemos sembrado hermano yo creo que Dios está esperando de parte nuestra no reclamos sino que reconozcamos que muchas veces nos hemos equivocado que le hemos dado la espalda que no hemos hecho conforme a lo que él nos mandó y tarde o temprano pagamos las consecuencias y por esto Dios no es injusto por el contrario Dios es justo cuando vemos al profeta Jeremías por allí por el capítulo 26 28 y 29 de Jeremías vemos que continuamente Dios les advierte a través del profeta y en uno de los pasajes que no viene ahora el tema pero lo leí en 28 10 creo que es aún Dios les advierte y les dice si ustedes se vuelven a mí si ustedes me buscan a mí quizás yo me arrepentiré de esto por eso quiero decirte en primer lugar que cuando uno va a Dios uno no va con reclamos uno va humillado delante de la presencia de Dios a decirle Dios la verdad tenés razón hice las cosas mal y así me está yendo son las consecuencias inevitables que llegan de una vida desordenada de haberle dado la espalda a Dios y aún así Dios les advertía y no se arrepentía por eso que el Señor nos ayude a no tener un corazón para decir este Dios por qué nos castigó es que tarde o temprano nuestro pecado nos alcanza y acá vemos esta oración que Neemías hace versículo 5 dice te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos primero menciona estas cualidades de Dios Dios de los cielos tú eres un Dios fuerte tú eres un Dios grande pero también eres temible guardas el pacto y la misericordia él no solamente se está humillando delante de Dios ahora reconociendo que Dios es más grande que los hombres que Dios es todopoderoso que Dios tiene control de todas las cosas sino que le está diciendo también vos Dios sos un Dios de pacto y de misericordia luego que nos humillamos delante de Dios reconocemos nuestros pecados inmediatamente es bueno saber que estamos delante del trono de la gracia y es un trono de misericordia y el que se humilla será exaltado Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los que son humildes a los que lo buscan de todo corazón por eso vas a encontrar en un momento cuando estés orando que en medio de tu arrepentimiento en medio de tu confesión en medio de tus lágrimas también el Espíritu Santo te va a recordar que Dios es un Dios de amor que Dios es un Dios de gracia que Dios es un Dios de favor que Dios es un Dios de misericordia que su misericordia está sobre tu vida y que si te humillás y clamás a Dios y reconoces que vos no hiciste las cosas bien y te arrepentí de tus pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados pero él le dice Dios vos sos un Dios que hace misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos versículo 6 esté ahora atento a tu oído y abierto tus ojos para oír esta oración que hago delante de ti y ahí comienza esta confesión el primero que se pone en la confesión es él yo he pecado mi familia dice no dice mira Dios lo que yo estoy viendo este mal que vino es por consecuencia de lo que otros hicieron no él se hace cargo hermano que importante que es cuando vamos delante de Dios no ser como aquel fariseo que decía yo soy justo delante de Dios pero al lado de él había un hombre un publicano que se golpeaba el pecho y decía jordia de mí el fariseo decía menos mal que no soy como este publicano hermano nuestras obras nuestra justicia no sirve de nada y él conoce y él sabe porque da el pago entonces mejor es humillarse delante de Dios y decirle señor fue mi culpa señor fueron mis pecados señor fueron esta es la consecuencia lo que te decía anteriormente pero también dice este pueblo nos hemos corrompido y hermano va y presento la oración y él no solamente se arrepiente y ha sido como de toda la oración es así tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios porque la palabra de Dios dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra esta es una promesa del señor para los que le buscamos de todo nuestro corazón y entonces le dice en el versículo 11 te ruego Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre es que hermano nuestro único deseo y nuestro anhelo es que Dios sea glorificado porque cuando vamos a Dios tenemos un solo anhelo no que nosotros somos tan importantes el importante es Dios que cuando te arrodilles para buscar a Dios cuando estés delante de su presencia derramando tu corazón en oración en intercesión en lágrimas en ayuno delante de Dios allí humillado delante de Dios diciendo señor mira este problema que hay ten misericordia señor ten piedad o Dios cuando estás ahí delante de Dios lo único que vos anhelás es que la gloria de Dios se manifieste que el señor haga algo por la fama de su nombre es que nosotros oramos para que la gloria de Dios se manifieste en los problemas para que él sea el glorificado y no importa si vos oraste y Dios hizo un milagro y nadie reconoce tu oración lo importante es que te puedas humillar delante de Dios y decirle señor por favor tené misericordia está atento a esto que está pasando porque mi único anhelo es reverenciar tu nombre mi único anhelo es que tu nombre sea levantado pero para ir cerrando esto capítulo 2 versículo 3 él va Neemías entonces luego de orar va a hablar con el rey capítulo 2 vamos a leer desde el 2 en adelante quiero decirte algo que luego que él ora ya no es un hombre más ahora él es un hombre con una misión él es un hombre con un propósito porque ha entrado a la presencia de Dios ha derramado su corazón delante de Dios y ahora Dios le ha dado una misión y esa misión es restauración y Dios lo levanta a Neemías para poder ir a hacer una gran obra versículo 2 del capítulo 2 dice me dijo el rey porque está triste tu rostro pues no estás enfermo no es esto sino quebranto de corazón entonces te vi en gran manera y dije al rey para siempre viva el rey como no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey qué cosa pides entonces recurso de la oración cuando el rey le dijo qué es lo que me estás pidiendo dijo esperá dame un minutito porque acá abajo vos sos el rey en la tierra pero voy a hablar con el rey de los cielos porque él es el que va a dirigir esta obra y entonces dice entonces oré al dios de los cielos oré al dios de los cielos hermanos no hay un paso en la vida de enemías donde ante la necesidad ante una decisión él no ore porque él ha encomendado esta causa a dios y dios lo pone en una misión y él depende enteramente de las respuestas de dios así te va a pasar dios te va a dar una misión dios te va a dar una carga en este día dios te va a mostrar una necesidad y dios te va a decir da y haces la obra pero no te olvides continuamente de mí porque dios el mismo que te levantó para ir a hacer esa obra dios que te va a respaldar durante todo el trayecto de lo que tengas que hacer dios estará contigo en este día y dije al rey si le place al rey a tu siervo hallo gracia delante de ti envíame a judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y edificaré gloria a dios por gente determinada oye a esto hay una necesidad muy grande por un lado por el otro lado hay un hombre neemías que está derramando su corazón delante de dios dios lo carga por que restaurar que es edificar ese lugar esos muros esas familias que están ahí desamparadas y ahora el hombre de dios se pone en marcha y cuando viene la pregunta que es lo que pides él es va a dios y dios lo comisiona de tal manera que adentro de él hay una convicción grande yo iré y la re edificaré gloria a dios yo iré y lo re edificaré hermano él es un hombre tremendo que depende de dios y se declara en victoria porque él no está diciendo voy a ir a ver si puedo hacer algo él dijo dios mandame que la obra que me diste yo la voy a hacer así te va a usar dios así el espíritu sasco te va a levantar de tus rodillas y de tu tiempo de oración y dios te dará un espíritu de fe de conquista y de restauración dios te va a usar grandemente en este día dios pueda encontrar en tu vida un restaurador un restaurador como este enemías un hombre sencillo un hombre común pero que con dios hizo una hazaña tremenda dios te va a usar quisiera ahora que reflexionemos ante tanta necesidad que hay vamos a ir a orar pero luego que te levantes de la oración toma las armas de la milicia que no son carnales son poderosas y anda y hace lo que dios te mandó a hacer y dios va a ir con vos y no habrá diablo no habrá enfermedad no habrá ningún mal que se te pueda oponer porque dios te ha comisionado y dios al que envía lo respalda que dios te bendiga grandemente dios te use para su gloria dios te dé gran victoria en el nombre de jesús y estoy seguro que luego de esta prédica habrá testimonios de gente que ha visto la gloria de dios dios te usará grandemente ahora vamos a una pequeña pequeño tiempo y vamos a orar en el nombre de jesús eres mi respirar llenas todo en mí el más importante Jesús eres radiante y tu presencia y tu presencia me levanta una vez más tú eres todo todo para mí tú eres todo tú eres todo todo para mí Señor Señor tú eres todo todo para mí nada nada importa nada tu presencia tu presencia tú eres tú eres todo todo para mí tú eres todo todo para mí Señor tú eres todo todo para mí nada importa más tu presencia oh Dios Señor te damos gracias y oramos como orones mías que tú que eres el Dios grande fuerte y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que te temen a los que guardan tus mandamientos ten misericordia de nosotros oh Dios Señor nos humillamos delante de ti pedimos perdón por nuestros pecados y por los pecados de nuestra casa de nuestra familia de nuestra nación nos humillamos delante de ti y yo te ruego Dios que tú puedas levantarme como un restaurador como alguien que reedifique Señor hay mucho escombro en estos días suelto hay que sacar las cosas que no están bien y tu iglesia ha sido llamada como un agente de luz y de salvación en medio de los problemas en medio de las adversidades ahí donde llega un hijo de Dios llega un restaurador llega un reedificador Padre úsame para tu gloria en este día Señor hay gente que me está mirando en este día y dice que puedo hacer yo y yo creo Padre que si nos humillamos delante tuyo y buscamos tu rostro en oración y clamamos al Dios de los cielos y pedimos misericordia luego que salgamos de ese tiempo de oración luego que nos levantemos de ese tiempo de quebranto de dejar nuestra petición delante de Dios Dios nos levantará con una misión y la misión es reconstrucción Señor que el Espíritu Santo pueda levantar gente que tenga un clamor pero que también pueda accionar en fe y en victoria para levantar los muros caídos Padre oro en el nombre de Jesús para que tú puedas llamar a los edificadores llamar a los restauradores esa persona que me está viendo quizás él siente que él mismo está destruido pero ahora Dios yo te ruego que si hay un tiempo que él está teniendo de oración de clamor de buscar tu rostro que de ahí se levante con una fe inquebrantable Dios me ha ungido para ir a la necesidad y decirle yo estoy aquí para resolver estoy aquí para cambiar mi realidad en el nombre de Jesús y creo Dios que harás milagros y maravillas harás cosas que nunca fueron vistas por el Espíritu que tú estás teniendo felicidad Padre te doy toda la gloria y declaro el Dios de los cielos nos prosperará el Dios de los cielos traerá victoria en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén te damos gracias Dios amén gloria a Dios amigos Dios les bendiga y que los pueda usar para ser ustedes también reedificadores bendiciones y hasta la próxima gracias 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 Señor gracias mi Señor Jesús gracias